Los huesos de santo y los buñuelos son característicos en las pastelerías para la celebración de las fechas cercanas al Día de Todos los Santos. Para la elaboración de estos dulces típicos en el Día de Todos los Santos nos venimos hasta el obrador de la nueva estrella y vamos a empezar con esos buñuelos. Eso es, vamos a empezar, Lucía va a ir colocando, va a meter la leche, el agua, el azúcar y la sal y ahora la mantequilla. Eso sería lo último. Una vez que rompa el bí, pues le vamos a añadir la harina y vamos a secar la masa, que esta es una parte muy importante para que el buñuelo salga perfecto. Hay que secar bien la masa para que no quede aceitosa de la mantequilla y eso. Y luego a la hora de mezclarlo con los huevos quede perfecta. Y nos vamos a la amasadora. El último paso, vamos a esperar, amasa primero un poco solo la masa para que enfríe y le vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno. Hemos cogido la masa, la hemos metido en la manga y ahora ya vamos a empezar a echarlos a la freidora para empezar a formar el buñuelo. Ahora ya directamente los vamos a ir metiendo en la freidora de esta forma tan particular, apretando la manga y con el cuchillo vamos cortando el trocito de masa que queremos para que todos los buñuelos nos salgan igual. ¿Y ahora qué hay que hacer? Sacarlos a la bandeja y esperar que se enfríen para todos rellenarlos. Mientras se van enfriando los buñuelos para poder rellenarlos, vamos a hacer los huesos de santo, por favor. Vale, aquí ya tenemos el mazapán que lo tenemos hecho y lo vamos a pasar por la laminadora para dejarlo al grosor perfecto, antes de pasarle el rodillo para marcarlo y para cerrar los huesos. Ahora vamos a darle rollo a esto. Eso es. Venga. Vale, pues ahora poco a poco, sin darle mucha fuerza, sin que te llegue hasta lo que es la base del fondo, ves marcando. ¿Ves? Que se va marcando. Lo enrollamos y ya vamos a cortar con la medida exacta del hueso. Una vez enrollados, pues vamos a rellenarlos. Tenemos cuatro sabores. El de pistacho que está rellenando ahora. Luego tenemos otro que va relleno de frambuesa. El clásico de yema que no puede faltar. Y otro de palinera avellana. Tenemos a Lucía que está ya terminando el de pistacho, como veis, lo baña un poquito con chocolate blanco, las puntas, y luego lo pone con todo el pistacho picado y así quedaría el hueso. Ahora ya, dejarlo secar y ya está. Venga, pues mientras se secan, vamos a rellenar los puñuelos. Perfecto. ¿Y de qué se rellenan? Los rellenamos de crema de vainilla y de nata con un poquito de azúcar. Bueno, pues esto, ya que vas para la tienda, toma, llévatelos y dáselos a maricarme. Venga, yo los llevo. Venga. Venga. Cuidado, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Maricarmen, mira lo que te traigo. Oh, muy bien, lo estaba esperando. Venga, vamos para adentro. Venga, vamos. Vamos. Ahora queda lo mejor, probarlo. Adiós. Adiós.